Bueno, como pueden observar, la comunidad se unió para tapar todos los huecos que nos dejó el Ibal. Ahí como ustedes pueden ver, un fresado que nos mandó el ingeniero Hurtado de Infraestructura de la Gobernación. Muchas gracias a la Gobernación por estar pendiente de toda nuestra comunidad. Desafortunadamente no se ha podido con la administración y aquí tenemos la gente unida trabajando que no es porque la comunidad esté dormida, sino es porque la administración no nos quiere, hasta los niños con ollitas están ayudando, la administración no nos quiere pavimentar, entonces la misma comunidad se está uniendo porque no podemos dejar enterrar el barrio de ninguna manera. Así es de que la comunidad unida, como ustedes los pueden ver, este es el barrio La Trinidad, unión ante todo.